por mantener el contratito para que vea para que mire que la casa tiene la mera chile uff que lleve a pasar un canto ahí puede tomar café vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos cuidado cuidado 1 estamos contigo uy no esas si son pechadas 3 suman una tiene que ser 15 esas si son pechadas ahora falta chendo falta chendo falta chendo